1, 2, 1, 2, 3, 4 Les platicaré de una chica gorda que está muy curiosa y todos le gritan No hay vestido que se pueda quedar Y cuando camina parece rodar Mule mule, mule 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 mule, mule mule, mule mule ¡Bien! ¡Ey gorda! Vamos, vamos, vamos Cuando va a la playa Se mete a bañar Y toda la gente Empieza a gritar Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule